El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Cruza Cruza Dale, dale, dale Dale para que le muestre a la mami Como maneja como así Yo lo arreglo, dale, dale Ya, dale Muy bien Cruza Cruza, cruza donde la mami dale Dale, dale Cruza, cruza para allá Donde la mami dale Dale Muy bien Mateo Dale Dale